¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y antes de comenzar el video, quiero decirles que si quieren un corazón axo de queso en su comentario, vayan y comenten cuál skin de pase de batalla es su favorita. Nada de packs, nada de skins de tiendas, únicamente de los pases de batalla. También recuerden que pueden suscribirse al canal dándole al botón rojo que se encuentra ahí abajito, ya que más del 60% de las personas que ven nuestros videos no lo están. Y si lo hacen, la pump les va a aparecer en todas sus partidas y obviamente no se perderán ni un video del gorilón soviético. El día de hoy vamos a ver cuál ha sido la peor skin de cada pase de batalla. Así es, Antier Pato les mostró las mejores, ahora vamos a ver las 12 peores skins que han salido a través de todos los Battle Pass. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Son skins que su diseño está re pedorro, que casi nadie le gustan y parece que solo la metieron ahí para rellenar las skins que deben de incluir. Si no, la racita se enoja. Recuerden que pueden usar el código gorila soviético en la tienda y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla, Instagram y Twitter. Y también quiero agradecerle al Maedrip por la edición de este video. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con las peores skins de cada pase de batalla. ¡A darle átomos! Comenzamos con la temporada 2 y tenemos al escudero azul. Les juro que nunca he visto a ningún güey usando esta madre en una partida. Si te la pusiste, fue nada más porque no tenías otra skin y bro, ni yo ni nadie te va a juzgar porque todos estábamos en la misma situación. Y no porque uno fuera pobre ni nada por el estilo, sino porque ¿quién coño le iba a meter dinero al juego en esas épocas? Había pura skin pedorra en la tienda y pues mejor te quedabas con la de nivel 1 de tu pase de batalla. Y si les digo la verdad, la skin tampoco está tan fea, pero teniendo su versión femenina, a la morra esa de disco y al rompeculos, este del caballero negro... ¡Te rompeculos! ...pues el escudero azul se queda un poco floja. Un chingadazo dolía menos, ¿no? Vamos con la temporada 3 con el Jonesy Astronauta, la skin de los mancos. Así es, no te lo voy a negar, compañero, que si usas este skin, lo más probable es que tus habilidades en Fortnite's Batalla Campal no sean las mejores. ¿Qué dijiste, estúpido? Ya sea porque no tienes más skins, usas esta, o dejaste el juego y quisiste volver y quieres creerte OG, pero no puedes usar al John Juan porque no terminaste tu pase y tienes que usar a este sujeto. Pero ojo, la skin no está fea, pero a comparación con las otras skins del mismo pase, pues claramente no es la mejor. Temporada 4, la temporada de los superhéroes, tenemos a un güey sin chiste, un carepicha que nadie quiere y personalmente no lo he tocado desde que lo desbloqué, el halcón de combate. Y aquí, si no te voy a mentir, este skin sí está bien horrible. Es el diseño más flojo y sin chiste de todas las skins de todos los pases. Es un ser humano común y corriente, con un parche en el ojo derecho o izquierdo, no la neta no sé. Y el peinado piedroso del CR7. Tienes al papucho del Omega, a la Mujer Maravilla y metes a un chaborruco tuerto. No mi hermano, este skin sí está pa'l perro y pobre perro. Temporada 5, el mazo. Bro, no sé ni qué decirte de este skin. Es como la fase 2 del halcón de combate, pero que ya decidió comer, se dejó su barbita, vio que unos lentes le daban más estilo que su parche. Y quiso ponerse un poco más mamadísimo, pero sigue siendo tremenda nalga. No sé, la neta, ya no sé ni qué decirte de este güey. Solo velo, y verás que sí está bien apestoso. ¡Yo soy el sucio Dan! ¡Yo soy el sucio Dan! Sigamos. La Season 6, la temporada de los Halloween, el vato con el disfraz de llama. Este sujeto, se ve que le invirtió a su traje para salir a pedir dulces, pero aún así se ve bien ridículo. Esta skin fue como la skin meme del pase, y la neta les funcionó, porque si te la pones, o es para echar desmadre con tus compas, o para trolear en partidas, porque sabes que te ves bien estúpido con eso puesto, pero nunca la vas a usar cuando juegues en serio o de chill. La metieron con el pase, porque sabían que nadie la iba a comprar en la tienda, así como su contraparte mujer, que la neta es alta cagada. En la temporada 7, en realidad no hay skins malas, pero que alguien me explique qué coño le pasen las piernas a la skin de nieve nueva. Que bro, que yo iba a poner al Santa Claus mamado aquí, pero prefiero llevar una cabezota inflable, o una cabeza de reno, a llevar tremendas botas más grandes que mi cabeza. O sea, parece que la morra se comió kilos y kilos de hamburguesas, y toda la grasa se le fue a los pies, que entiendo que lleva protección para el esquí, pero la neta, sus botas o sus pies, la neta no sé aquí que esté mal, son gigantescas y no se ven normales. No, ¿en serio? Aparte de que es un skin que no tiene chiste, y nada, ahí se queda. Temporada 8, tenemos a Naruto, a la llave maestra. Se le pudieran criticar muchísimas cosas a este skin, pero con lo que no puedo, es con sus patillas. Dude, qué coñísimo es eso, se ve ultra ridículo, parece que tiene dos mini escobas a cada lado de la cabeza, luego tiene una coleta de cholo, y aparte tiene después ese copetaxo. Mira, no te voy a mentir, su estilo con la cabeza cubierta no está tan mal, aunque sigo sin ser fan de su chamarra. No lo sé, los colores no me llaman la atención, pero en definitiva, lo que mata a este skin, es su peinado ultra mugroso, pero Brody, si tú tienes este peinado, no te preocupes, a ti si se te ve hermoso. Uf, wey, la temporada 9, la que para mi punto de vista, tiene el peor pase de batalla, aquí yo creo que me voy a decantar, por el pollo robot. Bro, era una temporada futurista, pudieron haber metido robots mamastróficos, robots parte madres, pero metieron a un méndigo pollo, que aparte de todo, abarca la mitad de la pantalla, y no sé, no sé qué seguirles diciendo de este pollamen, es que ni buen trasero tiene. Vamos, ahora sí que sí, con el mejor pase de batalla, de todos los tiempos, el pase de batalla, de la temporada 10, o como le dicen los fresas, la temporada X. Aquí no me fui con el diseño más feo, o el más flojo, o el menos innovador, porque al fin y al cabo, todas las skins son repollos de otras temporadas, aquí busqué el skin que tuviera menos cambios, en comparación a su versión original, y me decidí por el Yonder. La cabeza es exactamente como la de su diseño en la temporada 6, y su chamarra tampoco es la gran cosa, la de la temporada 6 estaba más facherita, llevaba más colores y todo ese pedo, la neta le pudieron haber echado más ganitas, pero ya fue. No valió verga, no estás viendo. Ya nos vamos al capítulo 2, a la temporada 1, y la verdad, todas las skins están re feas, excepto por la señorita Cameo, es la única que se merece nuestro respeto, pero digo, tampoco les puedo criticar mucho, porque metieron miles de mecánicas nuevas, y un mapa completamente nuevo al juego, pero sus skins están demasiado simples, y no hay ninguna que resalte a la vista, o emocione conseguirla, pero sin duda alguna, la más me de todas, es la de Grumete contra Contracorriente. Hasta su nombre está larguísimo y horrible, Grumete, ¿qué burger es eso? Les repito, tampoco le voy a tirar mucha caca, porque era un nuevo capítulo, y las demás skins no es que estén muy bonitas. ¡Ojito! Ahora vamos con la temporada 12, uno de los mejores pases de batalla, y bro, aquí yo la tenía muy clara, el agente Banano, el Pili maestro de la UNAM, pero no, luego me acordé que existe este sujeto, el Brutus. ¿Verdad que te engañé? ¿Realmente hay alguien a quien le guste el Brutus? Este compa sí tiene cuerpo de refrigerador, está mamado, y está calvo, podría ser un ser poderoso, pero no, es un meme andante por lo feo que es, y ya ni te digo en su estilo completamente dorado, parece una estatua mal hecha, ni pedo mi compa Brutus, pero te quedas con el puesto del skin más fea de tu pase de batalla. ¡No puede ser! ¡No! Finalmente, el pase de batalla de la temporada 13, y compañero, aquí lo tengo clarísimo, Fiona, o Siona, como sea que se llame, y bro, es que este skin está mal, nadie sabe explicar que está mal en este skin, simplemente sabemos que está mal, no sé si es porque ya hemos tenido muchos astronautas, y mucho mejores que este, o esta, pero, no conozco a nadie que diga, ¡No mames bro! Siona es la mejor skin de este Battle Pass, ni a nadie que la defienda, su estilo rosa con azul, la salva un poco, pero al lado de Mami Jules, o del Panita Miguel, esta se queda muy lejos. Así que nada, espero que les haya encantado este video, no olviden de dejar su like, suscribirse para más, y nos vemos hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!